Música 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 Para poderme quitar a pulso Y este lo guardo Música 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 Estamos en calle número 8, manzana 10, lote 10, en Santa Catalina, de Caguicero, Ciudad de México, en Santa María Tía, La Guardia. La Guardia es 6-9, del bueno. Club de Pelotares México, ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la transmisión, saludos. ¿Quién más jugará? De paso en este momento, hermano, la transmisión y el rol completo del juego. Esta tarde, aquí en Fontón de las Cameras, en este momento está jugando chatito, mecanica misma para Kuzo y Kevin. Ah, es este Kevin. Yo pensé que era Kevin Moreno. Club de Pelotares México, muchísimas gracias que comparten el rol de esta tarde. Hoy está Kuzo y Kevin, para chatito, chalital y carisma. Después viene Paola Reyes versus Julia Reyes en una maquillota. Kuzo y Papayas para Camello y Chaco de Mipaltas. Y la fregua estelar de esta tarde estará entre cal y orejas para Golden Boy. Un momento que seguramente nos verá. Yo creo que a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, si algo nos pasa, más o menos a esta hora estará la fregua estelar de esta tarde. Así que 8 al 9. John Ventura, gracias por tu comentario. Salud. Salud, 7 kilas. Camita de idolitos aztecas. La famosa, con Nora. Tíguanay. Claro que sí. David Mendoza. Creo que sí, amigo. Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. Y más tarde regresas. Por favor, que no se te olviden los Facebook, ¿va? Muchísimas gracias. Aquí vamos a estar compartiéndoles para todos ustedes esta tarde. De pronto aquí en Las Palmeras, en la alcaldía Tlagua. 10,8. 10,8. Oye, ¿y cómo te conectás? Sí, viste que están desde el siguiente. No hay nada. Desde allá abajo. ¿Pero cómo te conectás? Ahorita, en la señora de aquí, en el festival Cerrado Verde, hay una señora que hay lentes... Ah, la señora que está acá mismo. Adelante, la de usted, lo saca, lo compartió en la red de aquí, pero es una red de Club, de Total Play. ¿La tienes? ¿La cuenta desde casa de Total Play? ¿La tienes? Bueno, lo compartió ahorita esta de Total Play de aquí de casa. ¿Sabes cuál es la red? Se llama Club, este, Hopeway Fine de Total Play. ¿Quién es Total Play? Ah, bueno. ¿Pero es que eso se la pide nuevamente? Ah, si no. Ah, si no me ha visto... No, 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 no. A grabar. Muy buen cartel. No, al contrario, gracias amigo. Saludos al bañal. Un gran espacio para dar al frontón. No, sin nada. Ahora vamos a 하겠습니다. Esto nos scent con esto. Como un Gracias por ver el video.